El llamado es el segundo que prevé la ley provincial, que es para el mes de agosto. Está abierta la inscripción desde las 9 de la mañana del 2 de agosto a las 9 de la mañana del 10 de agosto. La inscripción se hace a través de la página web del Poder Judicial, que es www.jusneucen.gov.ar y así en el link del registro de adopción se ingresa muy fácilmente, hay un formulario de inscripción. Y va a estar en estos horarios durante estos días. Y los días que continúan, los días hábiles siguientes que continúan, que va a ser el 11 y el 12 de agosto, el interesado que se hace inscrito podrá enviar la documentación en formato PDF a la casisa de correo del mail, al mail del organismo, que es www.jusneucen.gov.ar. Los requisitos son, como decía usted al principio, ser residente de la provincia del Neuquén, no tener antecedentes penales nacionales, no estar inscrito en los programas del Estado, Poder Ejecutivo, como Familias Solidarias, Alternativas, Institutas, como le llaman, porque son dos programas distintos. Un poco eso es lo más importante que reúne a simple vista esta inscripción. Los niños que tenemos a nivel provincial y nacional para entregar en adopción son aquellos que un juez de familia decretan la adoptabilidad. En general, se hacen en la provincia tres inscripciones al año. Como decía al principio, esta es la segunda, está prevista otra para diciembre. Y con esto cumplimos con los tres llamados de inscripción. Los niños que están para entregar en adopción, ya estamos trabajando con ellos. O sea, aclaro que esta no es una convocatoria extraordinaria, sino una convocatoria de las ordinarias que prevé la ley y que es para niños que se decreten en adoptabilidad en un futuro, digamos. Porque para los con los cuales estamos trabajando, que ya han sido decretados, estamos ya trabajando con familias y con los niños también.